Hola chicos, aquí estoy con Yomi. ¿Qué está haciendo Yomi? Hola chicos, les cuento que el día de hoy, bueno, estamos de vacaciones en Argentina y vamos a visitar el Estadio Boca. Así que voy a ver qué outfit o qué ropa me puedo poner para ir a visitar. Ya, y como ven, trajo todo a su casa. Y eso, ya hay otro maleta. Y ahora, yo les digo, chicos, licra larga o licra corta. ¿Qué dicen? Licra larga, licra corta, no sé. ¿Qué dicen? Yo creo que es la larga, ¿verdad? Vamos a poner primero la camisa. Póngase la camisa primero. La camisa de Messi. Aquí sí que hace frío. Sí, miren, yo duermo con todo eso. Para que vean, ¿no? Y ahí sí. Vemos la licra. Nos vamos. Dale, yo estoy así, también listo. Ya casi estamos. Le voy a hacer una sesión de foto bonita a mi amiga. Ahí sí. Mira, quiero que te ponga un zapato con media y otro sin media, para que ellos digan cuál te queda mejor. Cualquiera. Está amarrado por acá. El moñito, ¿es el moñito? Es el moñito. Sí. Mira, el número 10 de Messi. Y yo me dice, ¡Uy! Y yo me dice, ¡Bajo! Y un señor así ama y yo le dice, ¡Qué grande! Como que... ¡Horrendo! Dice, ¿y le digo, ¿horrendo o qué? ¡Horrendo! 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 Ese es el peor. Es que a mí me encanta usar las medias. De ahí póngase los zapatos y la otra póngase así, media larga. Para ver cuál es el que... ¿Dónde está? Yo me encarga dos maletas. Yo me encarga esta. ¿Eso es que no? Lo traje más, lo traje otro. Vamos a comprar maletas, dice. Póngase, póngase así. Para que mudele un ratito y vea cuál le queda mejor. Bien, la buscamos y la ponemos. Póngase de sí, ¿eh? Sí, sí. Quiero ver. Venga. Espérense. Sí, sin media. No se ve sin. Sin media, sin media. Sin media. Diga, chicos, comente. Con. Ya. Así que... Con. O sí. Yo digo que... Sí. Esta vez sí. Sin media. Ya, chicos, llevamos... En unos diez minutos... Nos vemos. Nos vemos. Así que mandarle besito. Mando un besito. Una vueltita. No sabía compartir también. Una vueltita. Comentar el video. Vamos. Gracias por ver el video.